vale este está abierto por algún motivo será de lucha y lo rajiquité sienda del agua bueno aquí es ir pillando piezas y hacer un puente no hace falta llevarnos el hidromiel el hidrante y esto por si soy torpe y me quemo facilito ahí podría hacer tremendo puente pero sudando.com me van a hacer gastar bombas vale es llegar ahí activamos esto y vamos pillando le hicimos una incluso dos ay dios que estoy haciendo me quemo me quemo me quemo pistro pecado de la pradera me pongo muy al límite con esto por un lado y esto por otro ya tenemos seis trocitos ay dios mía con el drift será suficiente no creo el puto drift bueno ya por decir la palabra P me van a poner el vídeo en amarillo esa es la pena de youtube a ver claro aquí a ver como gestionas igual me he pasado no bueno más vale que sobre que no que falte no tremendo puente me he hecho pero más vale ser precavido muy bien bueno yo yo yo